Hola que tal a todos cofis, bienvenidos una vez más a Yandere Simulator La pregunta del millón, ¿habrá café o no habrá café en esta taza? Y la respuesta es... La respuesta es una triste decepción de la vida El día de hoy vamos a jugar el famoso mod de Five Nights at Freddy's para Yandere Simulator Pero esta vez, a diferencia del que traje la última vez Que era referente a los de Sister Location Esta vez vienen todos, absolutamente todos, o al menos que yo sepa Los animatrónicos Aquí estamos por recibir a nuestros queridos compañeros animatrónicos Si fueran animatrónicos de verdad estaría corriendo Pero como son animatrónicos estudiantes, no pasa nada, eso me dijeron Ya si después me matan, me violan y me hacen algo más, ya vale Pero estamos viendo a los animatrónicos entrar a cada uno Hay algunos que están enanitos porque pues no comieron muchas frutas y verduras de chiquitos Los pobrecitos, así que... Adiós pobrecita Este animatrónico principalmente Todo indica que es la creadora o el creador del mod El mod lo van a ver en la descripción del video Para que vayan, lo descarguen, lo jueguen, se enamoren del mod Y eventualmente maten a la chichona Porque siempre se trata de eso este juego Bien, ahorita los animatrónicos se están separando por grupos Así que vamos a ir a visitar a cada uno de los grupos de animatrónicos para conocerlos Porque en este mod, como dije Están todos, absolutamente todos los animatrónicos Pero se dividen por juego Así que vamos a ver, espero atinarles Bueno, pero primero estamos viendo al animatrónico más puto que existe Ah no, es el senpai, no, entonces este no cuenta Muy bien, quiero creer que estos son los del primer juego de Five Nights at Freddy 1 Vamos a ver si es cierto Sí, Freddy original Bonnie, original Eh, chica, sí, esta sí parece chica Chica, le falta el pastel ¿Dónde está el puto pastel? Pastel, pastel Eh, Foxy, quiero creer Foxy Y tú eres Golden Freddy, ¿verdad? Sí, a fuerzas Me lo supe todo Sí, sé algo Sí tengo cultura de Five Nights at Freddy al menos Estos son los del 4 Así que por el momento no nos interesan Vamos a buscar a los de Five Nights at Freddy 2 Ok, creo que aquí están Creo que estos son los Toy Este sería Toy Freddy Vamos a ver si es cierto Si no me falla la memoria Eh, Toy Freddy, muy bien Entonces Toy Bonnie Toy Bonnie Toy Chica Bueno, yo no estoy chica Estoy chica Ustedes me entienden, ¿no? Eh... Mangle Ah, Mangle no sabía que estaba hecho así, compuesto Puppeter, mi favorito Sí, de Puppet Ajá Este animatrónico me encanta Kofi, yo no sé Tengo un crush con este animatrónico, sinceramente Me fascina, no sé Pero siento que me hacen falta animatrónicos del juego 2 O soy yo O estoy desconociendo un poco el juego 2 White Ted Red Freddy Creo que estos son, ¿no? Eh... Lo puedo saber si Foxy no tiene cara Digo, si Bonnie no tiene cara Porque es el animatrónico Sí Estos son también del juego 2 Porque este de... Le quitaron el rostro al pobrecito Esta es la nueva... La otra chica Sí, White Red Chica ¿Qué significa el White Red? Ustedes que saben más de la cultura De Five Nights at Freddy ¿Significa algo así como... Como roto o algo por el estilo? No lo sé Aún así, siento que hacen falta más Me hace falta Ballon Boy ¿Dónde está el agraciado Ballon Boy Que todo el mundo quiere? Bueno, la verdad no es que creo que todos lo quieran Vamos a ver Eh... Con los que están acá arriba ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Spring Bonnie No sabía que había un Spring Bonnie Yo que sepa, nada más era Spring Trap Desde cuando apareció este animatrónico O en qué juego Uno de los primeros Spring Blood De trajes Spring Blood Y uno de las primeras animaciones que apareció en Fratverse Family Dinner Parece que se usó como... Ah, ok Entonces, este era el traje oficial de Spring Trap Antes de convertirse en Spring Trap Obviamente, o sea, donde se murió el tipo que se metió No sé si era el tipo de morado el que se metió en el traje Creo que sí Bueno, el tipo que se metió en el traje Era este traje Y después ya quedó como lo conocemos Quiero creer Les digo Desconozco mucho de la historia De Five Nights at Freddy Aquí hay otros Estos se ven medio Estos son los Nightmare, ¿no? Quiero creer Sí, estos son los del juego 4 Por el momento no me interesa Vamos a ver si estos son... Ballon Boy Tiene que ser Obviamente Pero será el del juego 1 Sí, Ballon Boy Y... ¿Quién es este? Ballon Girl ¿Había un Ballon Girl? O sea, yo que sepa nada más era Ballon Boy Desconocía completamente esto, ¿eh? ¿Qué demonios? ¿Qué te pasa, amiga? Por Dios Yo sé que estás chiquita Pero no es para que te complejes O sea, sí Menos de medio metro Eres un puto hobbit Pero no es para que te sientas mal Solo te van a hacer bullying Que el resto de tu vida Y nada más Vamos, levántate Aquí dice que es Plus Trap Ah, el del juego 4 El que te saltaba Ese era el que más sustos te metía en el juego Creo yo ¿Y este tipo de acá? ¿Y este? A ver, tú Voltea, hijo A ver, a ver Sí, sí le puedo ver el rostro ¡Oh, Nightmare del juego 4! Este maldito Este maldito tipo Te daba un maldito sustote De la fregada Muy bien Todos estos son los Nightmare del juego 4 Los del juego 3 deben de estar acá abajo Eran... No, pues sí Me fui abajo, ¿eh? Completamente Acá donde está el puto Digo, el senpai ¿Por qué siempre ofenden al pobre senpai? O sea, ¿qué ha hecho el senpai para merecer tanto? Este... Esto de acá ¿Quién eres tú? ¿Quién? Dios ¿Qué feo estás, eh? Definitivamente, eh No, no me mires así Estás feo Es la verdad Cuando... Spring Trap Ok Arriba vimos que estaba Spring Bonnie Y así es como queda Muy bien Entonces todos ustedes son los Nightmare Los Phantom Phantom Ballon Boy Phantom Chica Phantom... Bonnie? Phantom Mangle Phantom Foxy Phantom Freddy Y... Phantom Puppet Dios ¡Qué genial, eh! Vean esto nada más En serio Quiero... Quiero tomarme una foto con mi amigo Puppet A ver Espérate, deja de mirarme Vamos a juntarnos Vamos, sonríen Whisky Whisky ¿Qué sonrías? Bueno, si estás sonriendo Yo no estoy sonriendo Y este es el animatrónico inmortal Que nadie ha podido matar hasta la fecha Sí Algún día te mataré, Rivalchan Algún fucking día Aquí están todos los animatrónicos del juego 4 Phantom Freddy Eh... ¿Quién es este? ¿Yendo? ¿Yendo a dónde? ¿O viniendo de dónde? No, no, no entiendo Eh... Tú Freddy, ¿verdad? Eh... Lolbit Ah... Please stand by Ok, Lolbit Correcto Tú eres Funtime Foxy Sí, sí, sí Y los pequeñines Ahorita vamos a ver a los pequeñines Dios mío Valora Ah, sí, Valora queda muy bien Definitivamente siempre han hecho buenas cosas de Valora Este es Enarth Tiene que ser, ¿no? Sí, Enarth Y tú eres esta... La que nos guía, ¿no? Circus Baby Correcto Y estos han de ser tus babies, ¿no? ¡Dios! ¡Qué feo! ¡Qué pobrecito! ¿Qué? ¿Cómo se llama? Bidibad Ok, correcto Y esta cosa Es el santo Este es el santo, Kofis No, no me falla Está un poco más chiquito de lo que no conocemos Mini De Ana Ok, correcto Yo pensaba que... Dios, este está más enano que nada Pobrecito Dios mío ¿Quién es esto? Es la marioneta que trae uno de los animatrónicos, ¿no? Que también te metía un buen susto No le puedo ni tomar foto de tan enano que está Bonnet Correcto Dios, pobres animatrónicos pequeños Siento que los voy a terminar pisando Como les dije, están de todos los juegos Vamos a ver los que están de este lado Porque todavía nos faltan algunos Eh, estos... ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Ay, Dios, no me veas así con esa cara de malos amigos Bully 1 Ah, son los hermanos del niño De estos que hacían bien harta carrilla Al pobre mocoso Y al final le terminaron metiendo la cabeza al animatrónico Y ya sabemos lo que pasa en la mordida del no sé qué Pero bueno, ¿Quién es esta? Eh... Orange Gate Gear Ah, ok, 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 ok Son los del minijuego de Valora Del juego, sí Crying Shield Dios Este también lo hicieron muy enano, el pobrecito Aquí no tienen... No tienen piedad con el tamaño de los animatrónicos El famosísimo hombre de morado William Afton No sabía que se llamaba así Cada día se aprende algo nuevo El asesino que utilizó para matar... El asesino... Sí, que mataba en la pexería La gente piensa que fue ases... Que asesinó a los niños... Eh... A su hijo y a su... No sé si la estoy entendiendo bien ¿Mató a su hijo y a su hija? ¿Y los utilizó para sus creaciones? Él creó FunTime... A los animatrónicos FunTime Eh... Para secuestrar... A una... A una niña Wow Sí, sí, sé lo del secuestro O sea... La... Esta... ¿Cómo se llama? La principal Circus Baby Tenía un dispositivo para secuestrar niños, ¿no? Y se los metía dentro del traje del animatrónico Bueno, pues la enfermera no es animatrónico Así que... No nos interesa ¿Las maestras serán animatrónicas? Pues creo que no, tampoco, ¿verdad? No, ahí las estamos viendo Qué triste Deberían de ser animatrónicos O sea, una escuela de animatrónicos Tiene maestros humanos Luego, ¿por qué se mueren los maestros? Me sentí tan mal por el animatrónico enano Que ya lo hice más grande incluso que todos los demás Nada más que se me quedó aquí atorado Ya no quiero avanzar Pero bueno, ya Creciste Gracias a Kofi Tú creciste Bueno, Kofis Básicamente ese es el mod Vemos que tiene a todos los animatrónicos Al menos a todos los que yo conozco Incluso un poquito más que no conocía Pero si tú quieres entretenerte con este mod Y matar a todos los animatrónicos O... No sé Lo que se te ocurra Podrás encontrar el link del video De la persona que hizo este mod Para que lo puedas descargar Lo puedas jugar Y te puedas entretener Así que ya sabes Que si quieres más mods Por favor, dale like al video También comenta Qué te parecen este tipo de mods Porque la verdad a mí Me encanta Es un muy buen trabajo Muy bien hecho Y si eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Porque hay más Five Nights at Freddy Aunque casi nunca lo traigo Pero sí Hay más Five Nights at Freddy Hay más Y hay más juegos Que sé que te van a encantar ¿Qué más puedo decir? Soy Miguel Ángel Y nos sintonizamos Luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!